muy buenas amantes de la buena cerveza bienvenidos a este vuestro canal a toda birra a toda birra hoy os vamos a presentar la marca blanca de cerveza de los supermercados día ramblers con amplia gama de lager tostadas ralder con limón sin alcohol y artesanales que son las cuatro que vamos a enseñar hoy empezamos con la primera de ellas tenemos la waste beer como sabéis cerveza de trigo aquí tenéis una etiqueta muy guapa con su motero vamos a la cerveza que es lo que nos ocupa cerveza de trigo de 13 ibus de amargor 5 grados malta de trigo y cebada esta cerveza está fabricada en francia en una fábrica bastante grande se llama brasserie champignols champignols champiñones traducido tal cual el pueblo donde se fabrica de unos 7000 habitantes en francia se llama champignols y es una pedazo de fábrica con capacidad para fabricar 800.000 litros de cerveza en cocción una barbaridad esta es la cervecera más antigua de francia funcionando desde 1897 os dejaremos la descripción del vídeo como siempre la página web para que lo visitéis y os informe un poquito vamos con la siguiente estas tres ya fabricadas en españa tenemos esta sesión ipa que está fabricada por cerveza sariaca en yunquera de henares guadalajara como sabéis ya hemos hablado de cerveza sariaca en un anterior vídeo así que si queréis lo podéis ver cerveza de 30 ibus de amargor 4,5 grados la cervecera ríaca mucho más pequeñita con capacidad para 8.000 litros en cocción aquí tenemos sesión y va muy rica etiqueta muy chula también vamos con la siguiente las dos siguientes están fabricadas por la sagra brew es una cervecera también artesanal de aquí de españa de numancia de la sagra toledo y llevan haciendo cerveza desde el año 2011 vamos con la primera de ellas que es la reserva reserva cerveza de 25 ibus 6,5 grados es una cerveza extra rubia cristalina de sabor suave ligero y final lupulado muy rica también cervezas la sagra y la siguiente de la sagra que es una cerveza red ale de 11 ibus de amargor 6,5 grados es una cerveza tipo american red amber ale con color rojo cobrizo y sabor y aromas caramelizados y tostados igualmente una etiqueta muy chula y aquí tenemos las cuatro cervezas artesanales de cervezas ramblers la marca blanca de día muy económicas y muy ricas ahí os la dejamos para que las probéis y a ver si os gustan y continuamos como siempre a toda virra a toda virra que nos vemos en el próximo vídeo